Ya, ok, aquí estamos en el Max Music Studio, este es lo que se tiene ahorita de un beat, vamos a ponerlo por partes, pattern por pattern, a escuchar lo que viene siendo, lo que compone esta melodía, este beat, a ver, empieza con el primero. Música Aquí tenemos lo que es el bajo Esto es lo que es el dembow Para las personas que no conocen lo que es el dembow Y esta es la melodía principal, viene siendo el clímax de la canción Música Esto es para que vean que los dembows que hacemos no son loops que ya están grabados, aquí están hechos a mano, ahora sí que decirlo Cabrón, esto es para un par de pollitos Para los que presumen que saben hacer música y solamente se bajan los beats de internet Y ahora vamos a escuchar ahora sí la canción, lo que viene siendo toda la canción completa Tenemos ya todo acomodado Ahora sí suéltame el beat Música 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 Pues esta es una probita nada más. Max Music aquí presente. The best producer. Best producer right there. Más bien tocado